La voz de los protagonistas en contextos. Carlos, ¿cómo estás? Marcela, muy bien. Qué bueno. Gusto estar con ustedes, Juan. Buen día. Qué bueno, Carlos. ¿Qué nos traes hoy? Les voy a hablar de las calles de Torreón. Es una cosa muy interesante porque... ¿Por qué no un día no nos hablas de las banquetas? Ah, claro, sí, sí. Bueno, una vez hablé algo ya, pero hay que volver a hacer porque hay mucho de qué hablar. No, pero de las banquetas destruidas. Bueno. De las banquetas que que significan este accidentes, que de las banquetas que causan lesiones. Me duele esto que dices. Es que la verdad, Carlos, ¿en algún momento Torreón no estuvo así como hasta ahora? No, no, no me da mucha tristeza decirlo, que estábamos mejor antes, y esto sin ser un argumento de que en el todo pasado, tiempo pasado, fue mejor. La verdad es que teníamos muy buenas banquetas de cuatro metros de ancho con cinco centímetros, metros, todas homologadas, todas al mismo nivel, había un mismo criterio urbano para todos, fue una política importante del ayuntamiento de Torreón en los años veinte, y las banquetas se hicieron de manera compartida, con dinero de los particulares por frente, hacían el cálculo, a ver, tú tienes diez metros de frente, tienes cinco metros de frente, tienes que aportar tanto, y de esa manera se hicieron las banquetas, y con parte también del poquito dinero que tenía el ayuntamiento, era un ayuntamiento muy modesto, se fondeaba con con aportaciones de las empresas, y y de esa manera se hicieron las banquetas de Torreón, costaban tres cincuenta hacer un metro cuadrado de banqueta, tres tres pesos con cincuenta centavos, un metro cuadrado, bajo los mismos cánones todos, es decir, el ayuntamiento eligió a a varios constructores, había cuatro, cinco construcciones muy conocidos, todavía las encontramos esas bellísimas banquetas, firmadas algunas por Cesario Lumbreras, que yo cuando los veo quiero llorar. Sí, ya no nos ha salido el tema, pero de verdad, donde yo quiero poner el énfasis es en que que tenemos que que meterle todo, absolutamente todo, la atención y el esfuerzo a a a tener banquetas dignas. Sí, mira, yo lo pondría de la siguiente manera, un puente vehicular puede costar entre cincuenta y cien millones de pesos, dependiendo del del o hasta más, y en Torreón se han hecho muchos puentes, nos sobran puentes vehiculares y nos faltan espacios públicos. La banqueta es uno de los principales espacios públicos de cualquier ciudad en el mundo. Entonces, con esos cincuenta millones que puede costar un puente vehicular que va destinado al treinta y cinco por ciento de la población, podríamos estar beneficiando a el otro tanto que es la mayoría de la población. Y y y creo que con ese dinero se podrían arreglar todas las banquetas del del primer cuadro de Torreón, o sea, de un solo golpe, así. Lo que pasa es que las banquetas están deterioradas no nada más en el centro, en el primer cuadro, en el segundo cuadro, en las colonias, hay un deterioro de verdad muy importante que que nadie atiende, ni el propietario de de la finca, ni ni el gobierno que le tendría que exigir al propietario que las tuviera en buenas condiciones. Tendríamos que regresar al viejo espíritu torreonense donde la autoridad hace y los ciudadanos se comprometen mutuamente para arreglar este problema, porque si se puede arreglar y y se puede ponerle precio y decir va a costar tanto esta inversión y podemos avanzar en esta etapa, este y y necesitamos que los ciudadanos aporten. Ustedes se acordarán que hace muchos años había como una especie de impuestos extraordinarios donde aportaban específicamente para hacer una obra, la pavimentación de no sé qué, el el bulevar X, este o arreglar el drenaje, y y se pedía nada más por ese año una aportación específica para esa obra. Yo creo que tendríamos que estar haciendo eso ahora. Porque dime una cosa, si alguien se cae, si alguien se rompe o no hay ninguna. Si a alguien le sucede algo por lo mal que están las banquetas, ¿alguien va a responder? No, pero urge, yo creo que eso habla mucho como de la calidad de ciudad, no nada más en torreón, en general, y y vean vean este por ejemplo qué es lo que tienen las grandes ciudades, pues no nada más tienen grandes tiendas, tienen muy buenas banquetas. Exacto. Vean cómo está la quinta avenida. Caminables. Caminables, sí. Nada más una precisión en cuanto a la responsabilidad de alguien que se caiga, se fracture o algo, si hay una responsabilidad, de hecho está en el en el reglamento municipal. Así. Sí, las banquetas son responsabilidad del que vive, del propietario, sí. Si alguien se resbala, se cae, se fractura, puede, el propietario puede recibir por las por las malas condiciones de la banqueta. Pero, y qué tienes que hacer, que en el momento en que te caes, como cuando se te poncha una llanta por un agujero, tienes que llevar al notario público para que dé fe que te caíste ahí enfrente. No, hay gente que se da cuenta. Y si nadie se da cuenta. Es decir, hay testigos en ese momento. Y si nadie se da cuenta, por ejemplo, vas corriendo, todavía, este, en en la mañana muy temprano, que todavía está un poco de noche, sí, y no hay nadie. Es que tú presentas la queja, si si la autoridad va y comprueba que la banqueta esté en malas condiciones, tú como ciudadano que reporte, y aun cuando no te accidentes, ¿eh? O sea, aun cuando, si esté en malas condiciones, tú puedes reportar. A ver, y por ejemplo, si una banqueta está más alta que el resto de las banquetas, ¿sí? O sea, le dieron una altura totalmente. Que eso es lo que hemos visto. No, pero eso está en todos los últimos años. Bueno, por eso, está en toda la ciudad, entonces no hay ninguna responsabilidad de nadie. En, si no hay un accidente o algo, no. No, o sea. Mira, recuerdo. O sea, tiene que haber un accidente para que haya una responsabilidad por no, por no obedecer a, a normas, porque supongo que debe haber normas para construir una banqueta. Ah, se supone. No. Debería, sí, pero no hay quien, no hay una autoridad que, que lo haga valer, que haga valer, que haga valer esa norma. Pero sí está la norma. No, la norma sí, 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 mira, hay, por ejemplo, una obligación de los, de los particulares de tener limpias sus banquetas, de podarlas, de, de tenerlas arregladas, de los árboles, apodarlos, perdón, bueno, esto no pasa, hay que hacerlo cumplir. No, no pasa, y hay que recordar que en la administración de Salomón Juan Marcos hubo una campaña muy interesante en la que hubo requerimientos en los domicilios para que arreglaran sus banquetas, y en caso de no hacerlo, el mismo ayuntamiento hizo lo propio y le cargó la cuenta en el predio. Habría, por eso, por eso yo comentaba que habría que regresar al viejo espíritu torreonense, donde de manera, de manera colaborativa, los ciudadanos se comprometen con la autoridad para una política en común, y específicamente la de las banquetas, porque esa, pues, levantaría mucho la la ciudad, y se puede empezar precisamente por por cuadrantes, pero bueno, pues vamos a regresar a la historia, no, no, pues si no aquí nos hablamos, terminamos hablando de. Pero es que. No, pero es que la historia, o sea, precisamente el tema de la historia de que tuvimos una ciudad distinta, es la que nos hace pensar que tenemos que tenemos que tener otra vez una ciudad acorde a lo que se pretende, una ciudad que se camine, es decir, ya no queremos que haya esta visión de que en el dos mil treinta va a haber dos, este, por cada habitante, no, por cada por cada dos va a haber un un automóvil, la mitad de la población van a ser automóviles, pero además, o sea, a mil, una de las utilidades de la historia, y por eso estamos en este espacio, es precisamente porque si hay cosas recuperables, este, y hay en la historia referencias que nos dicen que sí podemos estar mejor, o sea, que ya lo estábamos, que 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 estamos en un bache, sí, que tenemos que salir de él, y que hay los elementos para salirlos, o las referencias, sí, y prueba de ello es esa historia, realmente tenemos un centro muy limpio, muy cuidado, las banquetas estaban todas al mismo nivel, en buen estado, bien barriditas, pero había también una característica muy interesante de aquel torreón, la gente vivía en el centro, es decir, había lo que dicen los urbanistas, un uso mixto del suelo, ¿qué quiere decir esto? Que se mezcla el comercio con la casa habitación, de tal manera que tú tienes actividad las veinticuatro horas del día, y lo que tenemos en el centro de torreón, al haber sido abandonado habitacionalmente el 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 corazón de la ciudad, es que nada más tenemos la mitad del día actividad, y el resto, pues, es una boca de lobo, insegura, donde nadie quiere venir, y donde además, este, hay mucha suciedad, hay y esto, bueno, es parte de la discusión que tuvieron las grandes ciudades, de abandono de sus centros, y de regreso a sus centros, a París le sucedió, tendríamos que estar pensando en que en 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 las soluciones para para nuestra ciudad, porque tarde que temprano, o sea, esto nos está rebotando, vean, han subido recientemente al Cerro del Cristo, vayan a ver la nata de contaminación que hay sobre la comarca lagunera, y eso es un tema que nos compete a todos, pero bueno, ya nos fuimos por muchas variantes, vamos a las calles, se preguntarán cuándo fue la primera nomenclatura que se hizo en torreón, torreón era era un modestísimo, una modestísima estación de ferrocarril, que en muy pocos años, a partir de mil ochocientos ochenta y tres tuvo un éxito extraordinario, brutal, inusitado, es decir, se convirtió en la ciudad número uno del porfiriato en México, en bien poquito tiempo, derivado de que aquí había una actividad económica que era el algodón agrícola, pero que se combinó con una serie de inversiones y de elementos que llevaron a torreón a lo que es hoy esta ciudad. Entonces, esas primeras calles, pues imagínense, ya se había trazado o se había mandado a hacer en el plano de la ciudad de torreón con el ingeniero Federico Wolf en mil ochocientos ochenta y siete, es decir, cuatro años después de que llega el ferrocarril. La calle Agustín de Iturbina. Ah, bueno, ahorita les hablo rápido de eso, ahí se iba a levantar esa ciudad, pero pasaron los años y la ciudad, las calles, que pues no había ni pavimento y todavía estaban por construirse muchísimas de las casas, más bien eran eran terrenos, baldíos, eran algunos este mezquites que había, que todavía no los terminaban de talar. Las calles las van a trazar hasta mil ochocientos noventa y ocho, y va a ser el presidente Luis Manuel Navarro, que por cierto, es una familia arraigada aquí en Torreón, y que incluso hay una colonia que se llama la colonia Navarro, precisamente porque viene de aquellas antiguas propiedades agrícolas que tenía esta familia. O sea que se empezaron a trazar las calles apenas siete años antes de que fuera declarada. A nombrar. Sí, exacto, sí, se trazaron, aquí nació en en plano Torreón, y y nació, digamos, con un fin muy claro de generar una ciudad, pero este, todavía ni éramos ciudad cuando ya teníamos una aspiración muy grande. Exacto. Entonces, en mil ochocientos noventa y ocho van a poner las primeros nombres de las calles de de Torreón. ¿Cuáles son? Pues los clásicos que vemos aquí en el centro. El infantable Juárez, que es eterno, la Hidalgo, por supuesto, la Matamoros, este, la Yende, la Basolo. Esas calles, si se fijan, son pues los héroes del siglo diecinueve, pero que hay hay que pensar un poquito en que estaban pensando los torreonenses hace cien años. Para ellos la referencia histórica más inmediata o la más fuerte que había como país en ese momento era era la reforma y la independencia, es decir, Benito Juárez y Hidalgo, mil ochocientos veintiuno y mediados del siglo diecinueve. Entonces, para ellos esos eran los valores, esos eran los héroes y por lo tanto todas las calles del país siempre van a tener estos estos nombres. La calle principal va a ser la Juárez o va a ser la 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 Hidalgo. Y luego ya después de la revolución, pues van a incorporar la Madero, por ejemplo, ¿No? Este que va a ser así una de las referencias muy importantes. Entonces, las primeras calles de Torreón van a tener nombres como Musquis, Ramos Arispe, en referencia al padre del federalismo y a y al coahuilense que fue diputado en las cortes de España y que después provocarían desde esas cortes y y con otras circunstancias también otros elementos, la independencia de México. Pero una de las calles, una de las primeras callecitas que está actualmente sepultada en la alianza, en el mercado alianza, es la Viesca, Andrés Viesca. Esta calle de Viesca es una callecita que todavía tiene su placa ahí, sepultada entre puestos, entre carnicerías y un mundo de gente que va a comprar diariamente a ese mercado. Entonces, cuando cumplió, cuando cumplió 100 años la independencia, en 1910, en Torreón se designó la calle Agustín de Iturbide. Se llamaba originalmente esta calle ferrocarril y de lo único que nos queda esa calle de ferrocarril es una privadita que queda entre el bulevar Revolución y la presidenta Carranza en medio hay una privadita que se llama privada ferrocarril. Bueno... ¿Dónde? ¿A qué altura? Entre el, entre la, entre la presidente Carranza que y el bulevar Revolución, el medio, fíjate el medio, hay un callejón, peatonal completamente. Por eso, pero a la altura de qué calle? Entre la Mosquís y la Colón está la privada ferrocarril. Fíjate, véanla, se van a llevar una sorpresa. Aquí me estás viendo con ojos de que dónde está eso. Estoy tratando de recorrer la calle y no lo ubico. Fíjate nomás, tantos años de vivir en el torneo y que no lo ubique. Ya les estoy dejando varias tareas. En la calle Viesca está la placa histórica donde Andrés Epen tenía su casa. Ahí, ahí está la placa histórica de la calle Viesca. Otra, la privada ferrocarril existe, vayan a verla con sus propios. Todavía sí. Bueno, existe, hay unos callejones. ¿A qué altura? Está, bueno, si vas a la Colón, entre la, entre la, la, el bulevar. Ahí donde está Braulio, la estatua de Braulio, a unos metros de ahí. Ah, ya. Exactamente. Ah, claro. Bueno, déjame te doy unas. Sí, sí. Torreón, en el centro de Torreón hay callejones. Ya. Sí. Aunque no parece. Pues el, el. Pero la. El barrio. El pacífico. El barrio. El callejón del Pípila. Sí. Ahí donde está Braulio a la, este, a unos metros de ahí está la, 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 el callejón del Pípila. Sí. Y hay una cantina también ahí. Bueno, y todo tenemos esta calle en mil novecientos diez le pusieron el nombre de Agustín de Iturbide en honor, pues, a uno de los, de los que logró consumar y unir las diferentes causas de la independencia. Entonces, pero la calle, pues, nada más le duró pocos años el nombre, porque en mil novecientos cuarenta y ocho le cambiaron, le quitaron el nombre de Agustín de Iturbide. Hay mucha gente, hay algunos recelosos de la historia, y le pusieron presidente Carranza, que es la que conocemos. Sí. Actualmente. Había otra calle, que es la calle Cuauhtémoc, en realidad no se llamaba así, se llamaba calle Porfirio Díaz, la avenida, la avenida Porfirio Díaz, pero por supuesto que hay espíritus que les, que, que se sienten jueces de la historia, y entonces le quitaron el nombre de Porfirio Díaz, porque cómo iba a haber una calle Porfirio Díaz en Torreón, y le ponen calle Cuauhtémoc. Esto va a ser en mil novecientos cuarenta y nueve, y había la placa que daba cuenta de esto, pero esa placa la quitaron este año porque van a ser un centro comercial ahí en la esquina de la Juárez, en frente del bosque, y y y la Cuauhtémoc. Este, yo busqué a la persona de ahí, y me prometió que la placa la va a regresar, la va a reinstalar, una vez que termine ese centro comercial que van a ser ahí, esa placita, este, y ojalá que compras su palabra. Jaime, si me estás escuchando, por favor, cumple tu palabra, honra la historia de Torreón. Bueno, pero también hay otras calles que con nombres muy interesantes, por ejemplo, aquí estamos en la calle Acuña, esa calle la pusieron el nombre en mil ochocientos noventa y ocho, en honor, pues, al poeta, al bardo, y a a a su eterno poema de de este a Rosario. Si no lo ha leído, por favor, corran a leerlo. Aunque a mí, la verdad, la poesía de de Acuña me parece bastante melosa, me empalaga rápidamente, pero me parece muy interesante que tenga calle de poeta. Y hay una veintiúnica calle que pusieron en esa época a una mujer. Marcela, ¿te acuerdas qué calle es? La Leona Vicario. Leona Vicario. Leona Vicario, que es interesantísima la historia, es da para una película así hollywoodense. Sí, está increíble la historia de Leona Vicario. Entonces, esa es. Luis Alberto Vázquez escribió algo. Escribió sobre las mujeres. Sí. Exacto, me pareció muy pertinente. Entonces, hay poquísimas calles, y esta anotación la quiero hacer. Con de nombres de mujeres. Si hacemos. La Jarape de Madero, que está ahí por catedral. Sí, y la la Isabel la Católica. Que también es una. Es una callecita. Sí, y y la Sor Juana. Pero si hacemos un conteo de la totalidad de las calles de Torreón, ahorita hasta dos mil dieciocho, no es ni el diez por ciento el nombre de las calles de las mujeres. Adelayala. Se fijan con Carmen Salinas. Carmen Salinas. Y por supuesto. Carmen Romano. Las primeras damas. Sí. Las primeras damas. Hay una Carmen Pámanes, por cierto. También. Claro, por supuesto. Digo, y mal haría que no, porque la verdad es que con espíritu impresionante, artístico, creativo. María Lucía Fernández Aguirre también. Hay varias en esa en esa colonia ahí. Pero si hacemos el conteo final, no llega ni al diez por ciento. Es decir, la inequidad también se refleja en las calles de Torreón, la inequidad de género. Pilar Rioja. Pilar este y y así hay hay varias pues calles. Hay otras, por ejemplo, aquí en el centro dirán, pues la calle Falcón, donde está la iglesia del Perpetuo Socorro, Anacleto Falcón, ¿y ese cuate quién era? Bueno, pues es la calle de un guerrillero del siglo diecinueve, que anduvo ahí metido en estas guerrillas que había contra contra los franceses en esta guerra, pues, pero también que dio algunos golpes contra el gobernador de Coahuila en esa época. Y vayan a ver esa calle en la esquina de la Juárez y Falcón, y todavía está la nomenclatura antigua de los años treinta, por favor, cuídenla, no se la vayan a robar, es una nomenclatura porcenalizada, de color azul, bueno, no, no digo, bueno, ya me ha pasado que por decir si van y se roban las cosas. Claro, claro. Este, esa esa nomenclatura que se hizo en los años treinta en Torreón, de porcelana, todavía existe, ¿y sabes qué se hace la porcelana? ¿Qué le hace el sol de Torreón? Nada. ¿Qué le hace la tierra? Nada. Tendríamos que aprender de cómo hicieron la nomenclatura en el pasado nuestros este, a nuestras antiguas autoridades para no andar inventando todas estas nuevas que se echan a perder en pocos años. Entonces, hay por ahí todavía algunas nomenclaturas que quedan, y bueno, pues ya la tenemos esa esa muy bien, muy bien registrada. Por ejemplo, aquí la calle Cepeda, a unos pasos de donde nos encontramos, Victoriano Cepeda, dirán, bueno, ¿y quién es ese? Fue gobernador de Coahuila, eh, Victoriano Cepeda, y además por aquí andan unos Cepeda, que también han sido políticos, desde que desde el siglo XVIII hay algún, en esa familia hay gobernadores, presidentes municipales, este, o hay, tienen la la política, la traen en las venas desde ese siglo, imagínense. Entonces, por aquí anda Carlos Román y y y Román Alberto, andan todavía muy activos en la política. Son descendientes y son descendientes de de Victoriano Cepeda, o sea, hay muchas calles con historia, y con historia incluso local, para aquellos que dicen que Torreón no tiene historia, pues aquí en este programa les comentamos que sí, que tiene mucha historia y que está ligada con gente, con nombre y apellido que existe en el siglo veintiuno en Torreón, como Luis Manuel Navarro, que fue el presidente municipal que que puso la primera nomenclatura de Torreón. Este, por supuesto, de ahí desciende las líneas de don Germán, por ejemplo. Exacto, los González Navarro es una de las familias bien interesantes genealógicamente, porque desde el siglo dieciocho están aquí en la laguna, estaban allá por Viesca, así nada más. Entonces, hay hay muchas cosas que contar sobre nuestra historia, y como ven, pues hay hay calles que que incluso han sido pues cambiadas de nombre porque en alguien ya no le gustó que se llamara así, pero hay muchas cosas que contar, la de Sara Pérez de Madero me gusta mucho porque pues era la esposa de Francisco I. Madero y que fue una, la apoyó mucho incluso en algún momento hasta estuvo con él en la cárcel. Oye, ¿Quién fue Valdés Carrillo? Valdés Carrillo fue el primer rector de el gloriosísísimo Ateneo Fuente. Acuérdense que el Ateneo Fuente viene desde mediados del siglo diecinueve en Saltillo y que es la institución más emblemática educativa de Coahuila, junto con la benemérita escuela normal. Entonces, ahí están un poco como el sabor de nuestras calles. Me gustaría ya ya por ahí, esto se ha hecho ya en la Ciudad de México, ya nos vamos. Ya, ya. Se nos fue, se nos fue el tiempo. Bueno, le ponemos puntos suspensivos, lo retomamos la siguiente vez que que nos encontremos, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este contexto de la historia que se fue volando. Hay una propuesta que te hacen, Radio Escucha dice, ojalá nos pudiera hablar de ese gran personaje que fue Carmen Pámanes de Aces Gil, que incluso tuvo hasta raíces comunistas porque apoyó a un a una guerrilla, nos dice este Radio Escucha, y bueno, muy interesante. Se lo llevó a hablar de Matilde Canela dice, el problema es que a muchos se les permiten invadir banquetas y la ciudadanía reporta y nadie hace nada, por eso abusan, dice Matilde Canela. Y René Aguilar dice, se nos olvida que en la administración pasada vendieron esas banquetas a todos. Yo vivo en la Leona Vicario y están invadidas y no nos permiten transitar con la seguridad que requieren, que requerimos los ciudadanos, eso nos obliga a bajarnos de las banquetas y por consecuencia ocurren muchos accidentes. Confieso que he vivido ese Pablo Neruda y confieso que he reído ese Carmen Pámanes. Tiene una historia muy interesante. Cuando andaba en su descapotable.